Ha regresado a este pueblo Jesús, el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que en silencio está el poblado y las moscas hacen ruido Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión, no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque presienten la crezca El enterrador del pueblo ya acabó tres agujeros ¿Por qué saber de antemano que van a sobrar sombreros? Que pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Si oyer pasó de un caballo allá por la plaza vieja Es que es su pata de palo que poco a poco se aleja